Ernesto Cortines para, bueno, darle continuidad a este desastre que tiene que ver nada más y nada menos con el ambiente, ¿no? Ojo, ojo que esto no es un chiste, tampoco es un chiste los incendios que pasan en Córdoba, ¿no? Hay todo un correlato ahí tremendo y una tristeza brutal, algo nunca visto, yo realmente sorprendido en lo personal con los testimonios que hay, que trascendieron los videos, etc. Pero me quiero meter en este desastre que les decía y que tiene que ver con los otros historios, que tiene que ver con el departamento de Chimba y tiene que ver también con este análisis que siempre hace Ernesto Cortines porque vive el día a día y él está preocupado, venía preocupado de antes, ahora un poquito más y después mucho más porque está pensando como siempre en las futuras generaciones. Buen día, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, creo que es importante analizar este desastre que lo han marcado bien, pero no de ahora, esto viene muchísimos años atrás, ¿no? Bueno, cartas, fotos, videos, etc., etc., ¿no? Sí, lo hemos charlado en otras ocasiones, la falta de un Estado presente, ¿no? Cuando sentía tu introducción en relación a lo sucedido en la provincia de Córdoba, queda en evidencia esta falta de prevención de un Estado, digamos, equipado con los medios adecuados. Yo veía algunas tomas de este desastre realmente que vamos a ver después que termine con esto cuánto es el daño que realmente ha producido. Y veía, por ejemplo, personas acallando agua en bidones. Y yo digo, yo digo, qué cosa terrible, ¿no? A esta altura y a esta circunstancia que se tenga que hacer una cadena de personas para poder ayudar a combatir un incendio que lo tendría que hacer un Estado, digamos, equipado, presente, y que no se hace porque no está en los medios o no se destina en los medios necesarios en forma eficiente. Esta es una palabra que durante los últimos, qué sé yo, te diría, 30 años el Estado no la ha tenido en cuenta. Siempre le importó figurar, pero no cumplir con las funciones reales que la ley les exige, ¿no? ¿Por qué no me vas a decir que si hay tantísimos empleados públicos y algunos de ellos con instrucción universitaria no van a poder prevenir y no van a poder tener los elementos necesarios para combatir un incendio? Esto es lo que a mí me llamaba la atención en el caso que vos trataste de Córdoba. En el caso de la provincia nuestra, que es lo que seguramente a vos te moviliza también y a mí también, pero no me deja de preocupar lo de Córdoba, realmente demuestra un Estado, como yo digo, un Estado bobo, porque se malgasta el dinero de los contribuyentes. Es una palabra que generalmente en los últimos años se ha perdido, el respeto hacia el contribuyente. Por ejemplo, te voy a citar el caso de, vos citaste el caso de Chimbas como una problemática terrible del tema de hidráulica. Escológico. Pero, claro, pero no es solamente Chimbas, porque el canal Benavides, que es el canal que va paralelo a la calle Benavides, desde el partido de San Emiliano, también llamado Canal Playa, este es un canal que no es un canal que vaya solamente a Chimbas, no, no, en el partidor sale otro canal que va hacia el norte, va al Barrón, va a Angacu, y llega a toda esa parte, y después otros canales internos o secundarios, que es Canal Maradona, Canal Isla, son canales que van distribuyendo el agua en las distintas propiedades productivas, que quedan en el sector. Bueno, estos canales van contaminando todo, porque vienen y nacen contaminados. Nacen contaminados. Entonces, la contaminación es un tema que parece que no la... Aquellos ingenieros o aquellas personas que tienen la función pública de controlar esto, parece que es una materia que la dejaron pendiente. ¿Por qué? Porque limpian, como yo he visto ahora, por ejemplo, en el canal Benavides, creo que te mandé de un productor de la zona un videíto, donde habían limpiado, hacía 48 horas, habían dejado la basura al lado del canal, y vos pasás a las 12 horas, y está el canal, yo no te diría igual, pero con una gran cantidad en 12 horas, me imagino, a la semana. Entonces, ¿qué pasó? Se gastó dinero en la seta de limpieza, porque fue bastante, mano de obra, gasto de recursos, ¿y cuál fue el logro? Sacar la mugre para sacarle una foto y decir, cumplimos. Ya está, se terminó, sin importar lo que viene atrás, que es la vuelta a la contaminación, viene el agua, arrastra y lleva todo de nuevo a nuestras propiedades. Contamina el ambiente, pero no termina ahí, porque lo he hablado con vos. Esa contaminación va a las verduras. ¿En dónde van esas verduras? A nuestra mesa. Claro. A nuestra heladera. Muchas personas, muchas personas, o muchos comprovincianos, no tienen hoy los elementos necesarios para hacer una buena higiene de estas verduras. Entonces, muchas son consumidas crudas, otras son guardadas en nuestras heladeras, sin tener la limpieza correspondiente. ¿Y esto qué produce? Contaminación del resto de alimentos, contaminación en la casa. Entonces, aparecen un sinnúmero de enfermedades de todo tipo, porque, vos te imaginás, al haber pañales con materia fecal en las aguas de riesgo, esto es contaminación. Al encontrar toallitas femeninas, al encontrar jeringas, agujas, pilas, baterías, pinturas, todo esto circula en nuestras aguas. Esto no es un producto alimenticio, Estos son todos sustancias tóxicas que, en la acumulación, con el tiempo, son cancerígenas y producen un sinnúmero de enfermedades. Bueno, este es el cuadro. Este es el cuadro que uno lo viene viendo hace 20 años. Vos lo hablás, lo charlamos, lo explicás, le mandás una nota al defensor del pueblo, le mandás una nota a los funcionarios de hidráulica. Yo traté de hablar ahora, hace poquito, con el inspector zonal de la zona mía, pero, en este caso, ¿por qué? Porque hace tres meses que no recibo agua en la finca. Entonces, le pregunto qué pasaba al llavero. Y me dice, no, es que no terminamos con la limpieza y la monda del canal Isla. Tres meses. En la monda, que es el momento de la corta que se hace para la limpieza de los canales, se tendría que hacer la limpieza de los canales secundarios. Bueno, estos canales secundarios se limpian en la época en que está habilitado el riesgo. ¿Por qué dejar a último momento? Y ahí viene la segunda etapa. El desaliento, la gana de no seguir produciendo y tener un estado, ¿no es cierto?, donde lo único que nos van a tener que hacer a todos los productores es darnos un puesto en el estado para poder seguir viviendo. Y lo que nosotros hemos comentado, que se ve, ¿no?, que son las fincas abandonadas. Pero por el desaliento, por las ganas de no producir en esta provincia. No, pero te quería preguntar, porque has descrito bien una vez más, por supuesto, y has razonado como corresponde. No, avancemos un cachito más. ¿Qué deberías proponerle, además de las cuestiones así de limpieza, qué deberíamos proponerle a quienes nos están escuchando, a las autoridades hidráulicas, a las que sea, ejecutar rápidamente a los efectos de empezar a producir los cambios que son necesarios de hacer, ¿no?, para salir de esta coyuntura. Pero, por supuesto, por supuesto, el arrojo de basura a los canales y el robo de agua en forma permanente es una cosa que está a la vista de todo el mundo. Todo el mundo lo ve. Vos circulá o quedate parado, te invito a que lo hagas, hacerlo con un teléfono y después de firmar, parate en la calle Mendoza y Benavides, parate en la calle Mendoza-Tucumán y Benavides, parate si querés en la calle Necochea y Benavides, un rato. Quédate un rato ahí, sentado en el auto, con el teléfono para filmar. Y vas a ver que aparece o una carretela, o un camioncito, o una camioneta, o simplemente vas a ver, revolear las bolsas desde las casas que están al lado del canal Benavides, al canal. Esto se ve, está a la vista de todo el mundo. Y, pero, ¿qué hace? Todo el, digamos, la gente que tiene que controlar esto. Y empiezo a citarte. Medio ambiente. Un sinnúmero de movilidades. ¿Qué hace? Nada. Hidráulica, ente rector del control de la calidad del agua en la provincia. ¿Qué hace? Desde hace 20 años. Nada. Municipalidades, todas las por donde transcurren. ¿Qué hacen? Nada. Policía ecológica, montón de personal. ¿Qué hace? Nada. Entonces, ¿cuántos sueldos se pagan, o pagamos los contribuyentes, para que esto se controle? Porque cada una de estas reparticiones tiene leyes que son muy claras, donde explica cómo son los que van a seguir ante la presencia de una carretela, ante la presencia de un camión volcando líquido sucio, o ante la presencia de una casa que se ve perfectamente cuando revolvea la bolsa y cae a el canal de riego? Esto se ve. Claro, Hay gente que ve eso, de las autoridades, y hay sanciones, imagino, ¿no es esto? Pero, por supuesto que sí, tienen ellos el poder de poder. Ellos van, tendrían que decirle, suponte, que hagan una campaña y le digan, mire, el departamento de hidráulica va a instrumentar un sistema, primero, de ver o detectar estas zonas críticas de contaminación, se va a hablar primero, para que no sea tan brusco, si querés, con todos los vecinos, uniones vecinales de las zonas donde está la gran contaminación, y una vez que se hable con esta gente, bueno, decirle, mire señora, en esta primera etapa nosotros le vamos a pedir colaboración, queremos que se contamine más nuestras aguas, porque estamos perjudicando a los ciudadanos de nuestra provincia. Acá no, no es que tiramos la basura y es gratis, no, esa gente que aguas abajo toma y se enferma son atendidos en hospitales públicos, y aquí nos cuesta esa atención, nos cuesta a todos los ciudadanos, más plata, más gastos, y seguimos con esta cadena de gastos que se vienen produciendo en nuestro país, que bien lo ha dicho nuestro presidente, pasa a ser, no es cierto, una cosa incontenible, incontenible, entonces hay que suspender todo esto y tratar de ser eficientes en el trabajo. Eso es lo que yo veo, no sé cómo lo ve el resto de la gente, ¿viste? Porque me da tanta, a veces digo, yo no sé si estoy peleando contra, contra, no sé, un paredón, porque yo lo veo, yo paso, por ejemplo, vengo todos los días a mi propiedad, a la siesta, y encuentro cinco, seis camiones cargando agua a su ponte en la calle Salta y Benavides, y Benavides, ¿qué hago? 911, le digo, mire señor, me atiende la gente de 911, quiero denunciar el robo de agua en tal y tal sector, dice, bien, bien, dice, ¿quién es usted? Le digo, mire, le doy mis datos, mi nombre, ¿usted trabaja en el Estado? No, no, le digo, yo soy productor simplemente, ¿y qué quiere denunciar? ¿el robo de agua? No, pero esto lo tiene que ver, no, no, no lo tiene que ver la policía, le digo, esto es un delito, y lo dice perfectamente el código, lo hablé con un juez de falta incluso, y por la nueva ley de flagrancia, perfectamente puede actuar en el acto la policía, busca a los testigos, lo detiene, porque está sacando agua de un lugar no autorizado, que es agua de los productores, claro, el agua que va por los canales tiene, se distribuye en la provincia de acuerdo a la dotación que tiene cada propiedad, o sea, mi finca tiene tantas horas de agua, y por esas horas de agua yo pago, todas las propiedades, todas las tierras tienen una dotación de agua ya estipulada por ley, de acuerdo a la extensión de la tierra, y en base a eso se hace la distribución del agua en la provincia, ¿cuántas hectáreas, tantos litros, tantas... eso es lo que le corresponde a este terreno que tiene una dotación de agua ya estipulada, o sea, uno compra un terreno para la gente que no sabe, y cuando compra un terreno dice, si tiene derecho de agua, si tiene derecho de agua, pero el derecho no lo tiene el dueño de la propiedad, el derecho lo tiene en la tierra, si vos tenés 20 hectáreas, tenés a lo mejor ponele 20 horas de agua, listo, esas 20 horas de agua son tuyas y las pagadas hidráulicas, si vos disminuís con 10, 20, 30, 40 camiones sacando agua en forma permanente de un canal, estás robándole agua a los productores, no bien, bueno, yo llamo 911, me cuesta mucho eso el entender a la gente de la policía que me atiende, que es un delito, me tengo que presentar diciéndole que soy integrante de... que he sido funcionario de hidráulica, que conozco la ley, les explico todo, y no lo entienden, no lo entienden, es difícil, por eso digo que muchas veces falta un poco de... Bueno, hay que planificar, se planifica, una vez planificado se van creando las personas que van a trabajar en eso, las que van a controlar, es una suerte de campaña, si apurar un poco una campaña para evitar justamente este desastre ecológico que van, ya van por, no sé, 10, 15, no sé cuánto la cantidad de años que tenemos este escenario y que no tiene una solución, no tiene ninguna solución y lo que es peor, Carlos, que lo hemos charlado contigo, es que se ha incrementado, se va incrementando año a año y vienen funcionarios nuevos y todos siguen en el mismo círculo, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, tienen que trabajar en conjunto todos los entes controladores que tienen funciones de policía, salud pública incluso, claro, salud pública tiene que tomar acción, si acá el problema estamos contaminando agua, que aguas abajo, por ejemplo, hay muchos ciudadanos sanjuaninos que todavía no tienen los elementos para tener agua potable, eso lo sabés vos, porque nosotros estamos acá en el centro o vivimos en departamentos donde tenemos los servicios correspondientes, pero hay mucha gente todavía en zonas rurales que el agua que consume es agua de regadero, con la desgracia que tiene, que pasa por toda esta zona y va contaminada, pobre gente. Perdón, acordémonos de algo, esa agua que no es potable, ¿qué lugares recorre en zonas rurales que vos sepas? Y todas las zonas alejadas de los departamentos, por ejemplo, Sarmiento, Mediagua, Angaco, Angaco Profundo, ¿no? Hay zonas donde todavía llega únicamente el agua del riego, no hay agua potable, hay muchas zonas todavía en nuestra provincia, hay asentamientos que se encuentran a la orilla de algunos canales y la gente que tiene y vive en estos asentamientos en muchos lugares tiene la necesidad de sacar agua directamente de las acequias. Esa acequia, que la repetimos, que estamos comentando, que está contaminada, viene contaminada porque el origen de su agua distribuida en el Partido de San Emiliano ya nace en los canales y a través del paso de esta zona urbana se va contaminando. ¿Qué es la única propuesta que hicieron los genios de hidráulica? Y lo digo no de forma peyorativa sino porque estoy harto realmente. Entonces, si no le ponemos un poco del tinde que corresponde, esto no se va a solucionar nunca. Hemos sido muy correctos durante muchos años y al final con lo correcto, por lo menos en lo que a mí me lleva, no he conseguido absolutamente nada. Entonces, no quiero ser tan correcto. Quiero decir que ya me he cansado de solicitar que es lo que uno como ciudadano como arma tiene, ¿no? Solicitar a las autoridades. Pero si pasan 20 años y vos ves que no hacen nada, ¿cómo los tratas a estos funcionarios? Bueno, la verdad es que es muy triste darse cuenta que estás invirtiendo dinero en sueldo, en movilidad, en combustible y demás y no hay resultado porque no hay un plan. No existe un plan, no existe un plan, vos lo decís bien, ¿no? Existe un plan, simplemente vamos para adelante, vamos para adelante y bueno, y cuando en un momento se les puso crítica, me acuerdo que estaba un ingeniero delgado en hidráulica, yo tuve una comunicación a raíz de estas quejas mías y me convocó y me dijo que el canal Benavides como solución, ¿no? Fíjate vos, el canal Benavides se iba a entubar. Esa era la solución del funcionario por no controlar la basura iban a entubar el canal Benavides. Es lo mismo que decir yo guardo la mugre debajo del alfombro en mi casa para que no se vea. Sí, y la monstruosa inversión que estás haciendo no tiene importancia. No, pero una monstruosa inversión innecesaria. Innecesaria. Innecesaria, que eso es lo que hay que decirle. Mire, ingeniero, usted se va a poner a gastar la plata de los contribuyentes y va a hacer un entubado de todo el canal Benavides ¿para qué? Para que no le tiren la basura a los ciudadanos que son maleducados, que son personas que no han tenido cultura, que no entienden de contaminación y que no hay un estado que vaya y les golpee la puerta y les diga mire señor, usted no puede tirar la basura en el canal Benavides si acá en la puerta tiene un camión que pasa municipalmente todos los días. me está escribiendo gente que dice y habrá que en algún lugar poner cámaras para reforzar. Eso es lo que hemos planteado ¿te acuerdas? en su momento decíamos bueno ¿cómo se soluciona esto? y bueno pongan unas cámaras entonces van a ver arrojar la basura que sale de tal casa ¿no es cierto? entonces le golpean la puerta al que tiró la basura y dice mire la próxima vez que usted tire la basura la va a tener que ir a buscar y si no va a tener que ir preso porque a lo mejor no tiene dinero para pagar la multa primero puede leerle una multa pero si no tiene dinero para pagar la multa o alude que no tiene dinero bueno tendrá que hacer trabajos comunitarios pero no puede ser gratis que nosotros sigamos contaminando cuando nos están sacando plata a nosotros de nuestro bolsillo para después malgastarlo en atenciones por contaminación de agua o de niños enfermos ¿no? ¿cuántas enfermedades? esta es una cuestión absolutamente cultural si vos no haces este tipo de trabajo de campo ordenando porque estás cumpliendo con la ley estás investido de esa norma en el cual lo que estás haciendo es haciendo justicia finalmente nada más nada más hacer justicia y tratar de poner orden y hacer un estado como yo te digo un estado bobo hacerlo en un estado eficiente donde por ejemplo hidráulica se tiene que apoyar ¿en quién? en la policía ecológica en medio ambiente en salud pública en los municipios entonces trabajan todos en conjunto no es solamente hidráulica todos trabajan en pos de lograr esto hasta fíjate vos hasta la la parte de de embellecedora de la ciudad que en muchas ocasiones no hemos charlado si vos vas o recorres el mundo vas a ver que el agua es un es una cosa linda es una cosa bella es una cosa agradable verla pasar ¿no es cierto? bueno ¿por qué acá se lo va a entubar? yo lo que hago es forestar toda la parte de al lado de los canales dejarla bien bonita y que sea una cosa embellecedora y que destaquemos el esfuerzo que han hecho nuestros antecesores en hacer esta obra magnífica para la distribución de agua y poder ganar en la producción con esa intención se hicieron los canales bueno si esta obra que a la gente que viene te digo porque yo he recibido amigos míos que vienen de la provincia de Buenos Aires y me dicen y estos canales así se llega acá uy la verdad que ustedes tienen un trabajo terrible y claro le digo fíjate vos cómo se distribuyó el agua en una zona de secano y les llama la atención lo lindo de ver pasar estos canales te imaginas este canal Benavides todo forestado a la vuelta con un alambrado por supuesto para prevenir que se nos caiga ningún niño ni que se produzcan accidentes pero que sea lindo esto es agradable el orden el ejemplo la limpieza bueno vamos a hacer al revés nosotros estamos presentando esto estamos hablando con el médico veterinario Ernesto Cortines él vive en el departamento de Chimba pero es uno además de ser un ciudadano y profesional es un hombre observador y esto es bueno rescatar siempre porque es parte de la necesidad que tenemos siempre de contar con gente idónea este este es el tema por eso la exigencia de que se cumpla con esto nosotros lo que sí vamos a proponer a propósito de nuevas autoridades en mi caso como comunicador es ver si hablamos hablo con cierto me entrevista con esta gente a los efectos de encontrarle bueno la punta de la madeja que está bastante clara pero que finalmente no la encuentran porque no hay un concepto de planificación de orden y digamos de apego a esto que tenemos que tanto que es el desastre ecológico que se viene haciendo ya yo diría en un par de décadas ¿no? si si esto se ha incrementado bueno el relato y que más que he pasado yo para para sensibilizar un poco a todas las nuevas generaciones es decirle cuando yo tenía 12 años en la en la finca esta misma que era un poco más amplia yo tomaba agua de la sequía yo me tiraba en el en el piso y tomaba agua de la sequía bueno esto es la bronca que a mi me da que mis nietos y mis hijos no lo han podido ver hoy ¿por qué? porque vos hoy no puedes ni meter los pies en la sequía ¿no? vos metes los pies en la sequía para refrescarlo y te estás metiendo los pies en una en una solución totalmente contaminada ves pasar los pañales ves pasar las botellas ves pasar las toallitas femeninas ves pasar cualquier cosa entonces ¿vas a meter los pies ahí para refrescarte? bueno sería para contaminarte nada más que para contaminarnos pero fíjate vos fíjate vos te voy a dar otro dato más en la época de verano como consecuencia del calor que caracteriza nuestra provincia donde se refresca la zona en las zonas rurales la mayoría de los niños y familias te digo es la sequía es la sequía todavía lo veo vos vas a Angaco Albardón San Martín mismo Chimba vas a ver que hay niños en las épocas bien calurosas que se bañan en los canales esos niños lo hacen para refrescarse no lo hacen de maldad pero ¿cuál es el problema? que no vemos o no ve la gente de hidráulica de salud pública que se están contaminando porque estoy seguro que a esos niños les entra agua por la nariz les entra agua por la boca y están recibiendo aguas que a lo mejor no son bacterias que van a producir una diarrea no son metales pesados porque tienen metales pesados los derivados del plomo y todas estas pilas que nosotros vemos en el agua esto produce cáncer sin duda sí, claro sí, sí Ernesto hay que ser claro Ernesto bueno te pido entonces que sigamos comunicados por supuesto hemos dado este otro enfoque que era necesario hacerlo en mérito a que tenemos nuevas autoridades en la provincia y que seguramente eso nos permite bueno hacer las entrevistas correspondientes así que gracias Ernesto no gracias a vos Carlos y bueno sigamos sigamos intentando cambiar algo de lo que nosotros vemos a diario y nos preocupa claro que sí te mandamos un abrazo gracias otro para vos gracias gracias 8 de la mañana 30 minutos esto es la careta política por Radio Alas en el 101.7 y su canal de YouTube la temperatura en este momento 6 grados gracias a vos gracias a vos